Mi nombre es Clarisa, soy diseñora textil, artista plástica, trabajo en otras instituciones, doy cool hunting, doy historia de la moda también, y también trabajo en una empresa donde me dedico a hacer lo que es la parte de todo el branding corporativo. Acá en la Universidad de Palermo doy taller de reflexión artística. En este caso aborda los temas de lo que es la prehistoria hasta el arte gótico y trato de que la cátedra sea bien dinámico, en donde los alumnos traten de compenetrarse con lo que es una obra artística e interpretarla desde otra óptica, no solamente desde el plano estético, sino también desde la parte económica, política, social, cultural y que entiendan la propuesta o el producto artístico como un proceso más del diseño. Lo que quiero es que los alumnos se lleven luego de finalizar la cursada, no solamente el pasar por una materia, o sea, que sea una más, sino que traten de aprender distintas formas de abordar una obra o una pieza artística que miren la obra artística de algo más holístico, no solamente desde lo morfológico, estético o lo que fuera. Gracias. 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 Gracias.